¡Puñadas! Los vecinos de Coayacán quieren mayor seguridad. Vecinos temerosos de la Alcaidía de Coayacán denunciaron que los secuestros en la demarcación han aumentado de forma dramática, particularmente los llamados express. De los habitantes de la demarcación son levantados por autos sospechosos que rondan en las calles aledañas al primer cuadro. Ante este clima de inseguridad que vive ese municipio, esa alcaldía, el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Ricardo Ruiz, pidió al alcalde de Coayacán, Manuel Negrete, poner un alto a este delito en su sector, en su municipio y particularmente estos delitos llamados express. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. México estudia que a condados de Estados Unidos. Golpear si Trump cumple su amenaza. López Obrador moviliza a políticos, diplomáticos y empresarios para desactivar la guerra comercial del presidente estadounidense. México encara hoy un reto sin precedentes recientes y lo hará con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores, como encargado de desactivar la crisis que ha desatado la última y más importante amenaza de Donald Trump, es decir, el presidente de Estados Unidos. Un arancel. Un arancel general del 5% que podría acabar aumentando hasta el 25% si no ve una acción inmediata de su socio contra la inmigración. El canciller Marcelo Ebrard encabeza su esfuerzo contra el reloj de políticos, diplomáticos, empresarios en la capital estadounidense para impedir que la administración republicana imponga aranceles generales desde el 10 de junio en represalia de lo que considera una crisis migratoria. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se enfrenta a la situación más tensa de sus seis primeros meses de mandato con el diálogo y el optimismo como principales apuestas. Sin embargo, el gobierno mexicano empieza a preparar una respuesta por si Trump finalmente da el paso y ya está estudiando qué municipios golpear con un arancel de vuelta, según ha confirmado la prensa y fuentes cercanas al proceso. Y dice el presidente mexicano López Obrador, del Trump, va a tener que aprender a respetarnos. El presidente de México elude la confrontación con su homólogo estadounidense y apuesta por una salida negociada de la crisis con Estados Unidos. El Banco Mundial alerta que la escalada comercial puede restar un punto percentual al crecimiento. El organismo financiero multilateral califica la expansión actual de frágil y advierte del efecto contagio del litigio con Estados Unidos y con China. Y queriditas y queriditos míos, esto se acabó. Pero antes de irnos recordamos que el próximo viernes 7 de junio al Bafo de la Yoconda se realizará aquí en Roma una iniciativa llamada al Dulce Bordonear. Es una invitación que me ha enviado el músico colombiano Francisco Echeverry y el músico peruano Carlos Guerreros. Es decir, al Dulce Bordonear, un viaje musical por el continente americano. Y en este concierto participarán Francisco Echeverry, Carlos Guerreros, Arianna Berardi y Adriana Tardío. Será, como dije, el viernes próximo 7 de junio al Bafo de la Yoconda, vía de Leaurunchi 40, San Lorenzo, Roma. Y ahora sí, no nos queda otra que ir al cierre de nuestro programa. ¿Todo preparado, pibe? Ok, dale, vamos. ¡Adiós! 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 Dialogando con Latinoamérica Programa transmitido desde los estudios de Radio Roma Futura ubicados en Vía Noventana 643, Roma Italia, en castellano Como decíamos, nos estamos transfiriendo al local de aquí al lado que es mucho más grande porque ya los estudios estos nos quedaban chicos y entonces veremos si podemos transmitir el próximo miércoles porque tenemos la parte más difícil, obviamente es montar la sala de transmisión Así que... Esto fue Dialogando con Latinoamérica un programa que ha creado y condujo... ¿Quién les habla? El flaco Alberto Polinori Dialogando con Latinoamérica un programa que te ha mostrado las dos caras de América Latina una con música, noticias, comentarios y entrevistas y a la parte técnica... ¿Quién está? ¡Lorenzo el Magnífico! ¡El super técnico Lorenzo Lotto! Dialogando con Latinoamérica Esperamos que vuelve el próximo miércoles a las 14.30 Y nosotros te esperamos para pasar una buena tarde juntos ¡Chau! Entonces... ¡Hasta el miércoles! ¡Que te vaya bien! ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!